Hasta Sevilla, porque les hemos buscado el mejor lugar para disfrutar de la superluna de las flores. ¡Qué bonito nombre! Estamos a 50 metros de altura en la Torre de la Navegación y con Jesús Navarro, esto promete, como maestro de ceremonias. Jesús, y la girada al fondo. Había una canción que decía Yo no te pido la luna, tan solo quiero amarte. Bueno, pues eso es a lo que invito... Esta vista preciosa con la giralda... Bueno, hace falta que caiga agua, ¿eh? Agua de mayo, ya sabes, como agua de mayo viene muy bien. Con esta vista preciosa, estos primeros fotógrafos que ya están por aquí con sus equipos, a partir de... dentro de una hora, poco más. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. 70 privilegiados de Sevilla en dos turnos que habéis repartido por el COVID. Van a coger sus cámaras y van a fotografiar a la luna que se espera que salga a la altura de la giralda, más o menos. Sí, sí, nos acompaña un poquito la suerte, está previsto que sobre las 10 y cuarto, la luna llena, que tenemos espectacular hoy, ilumine el cielo mágico sobre Sevilla y estos más de 70 fotógrafos podrán tener una vista panorámica de Sevilla a 360 grados. La verdad que van a disfrutar mucho. Y vamos a hacer un recorrido con nuestra cámara para que veáis la preciosa vista que hay desde esta torre de la navegación, aquí junto a la isla de la Cartuja, estamos a 50 metros, es un enclave maravilloso. Único, la verdad que si Sevilla ya es mágica, pues de noche invita más, ¿no? Pues tenemos la vista del río, que es espectacular, la parte de Triana, la parte del Alamillo, nuestra giralda, emblema de la ciudad. Pues hala, todos esta noche a contemplar la superluna. Bueno, pues buen avistamiento a esos 70 privilegiados que lo van a poder ver desde esa torre de Sevilla. Pero ojo, ¿eh?